Bienvenido a Atacama Amigas y amigos de La Ruta del Poeta Oiga maestro, nos vamos ahora a Oda, Caldillo y Congrio Estuvistas en Camionetas, un nuevo segmento de Más fresco, el campo, su color Ese... ese como, está ahí Aguando Para mí me gusta el plátano ¡Sii! No, eso porque... Tienen el balde puesto la cabeza ¡Hombres libres, sin baldes! Nico Sodomátic ¡Eh amigo! ¡Sáquese el balde! ¡La vida es mágica! En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio ¡Claro, si nos va a ir publicamente! ¡Santiago! ¡Ya nos vamos a tener de vuelta otra vez para el doctor Rubén! ¡Te luego Claudito, a la vena! ¡Lo quiero mucho! ¡Saludos a todos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Muchas cuentas!